Invitamos a la comunidad envigadeña a seguir sumando por la salud de nuestros niños asistiendo a la IPS correspondiente para completar su esquema de vacunación. No olvides que las vacunas contra el sarampión, rubeola e influenza son gratuitas. No pierdas tiempo y vacuna a tus hijos por su salud y bienestar. Desde la Secretaría de Salud hacemos una invitación muy especial a toda nuestra comunidad para que se vacunen, no solamente contra el COVID sino también contra otras enfermedades como influencia, sarampión, rubeola y recuerden que también tenemos vacunas para el COVID, primera dosis, segunda dosis y tercera dosis en todos los puntos, los esperamos. Adicionalmente recuerda que aún estamos en pandemia y la vacunación es nuestro salvavidas. También te invitamos a acercarte a los puntos disponibles contra el COVID-19 y recibir la primera, segunda o tercera dosis siempre y cuando cumplas con los requisitos actuales estipulados por el Ministerio de Salud. Continúa cuidándote, las vacunas son efectivas y seguras para protegerte. Es momento de prevenir por tu familia, tu comunidad y por ti. Juntos sumamos por Envigado.